si hay al ser bueno gracias padre amigo que permite estar en otra traducion en otro video cuando esta llevando a cabo es parte de su novena de nuestra virgen de guadalupe partieron y acabo de la escuela nueva generacion y van rumbo vamos rumbo a la parroquia de nuestra señora de los dolores nuevamente se partio de la escuela nueva revolución a la escuela que le conoce a todo mundo como los bañates y vamos rumbo hacia la parroquia son tradiciones de aqui de nuestro cortezar y pues para que vean realmente la devoción a nuestra virgen de guadalupe también quiero mandar un saludo a mi esposa gracias mi amor te amo gracias por caminar junto a mi junto a mi lado junto a la mano miren ya pasamos aqui el por el bar de las casuarinas para que vean para que vean para que vean las tradiciones que siguen aqui nuestro cortezar es parte de la de su novena gracias por su apoyo martino marques entertainment eso es todos los dias hasta que se llegue su celebracion el dia 12 muy grande muy grande la devoción hacia nuestra morenita del tepeyac hacia nuestra virgen de guadalupe santa maria madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ay con permiso ay con permiso gracias bueno vamos a adelantarnos a ver si podemos llegar hasta allá enfrente pero para que vean mucha mucha gente ay con permiso mucha gente miren ahí va nuestra morenita del tepeyac pero allá enfrente va una banda de guadalupe allá enfrente por ahí se escucha una banda de guerra vamos a adelantarnos hay con permiso vamos a adelantarnos a ver si hay con permiso martino marques entertainment miren ahí va nuestra morenita del tepeyac pero allá enfrente pero allá enfrente va una banda de guerra vamos a ver que banda de guerra también acompaña aquí a nuestra virgen morena ay con permiso gracias bueno un saludo un fuerte abrazo gracias martinos marques entertainment son tradiciones de nuestro cortasar y rumbo hacia la parroquia de nuestra señora de guadalupe vamos a ver que banda de guerra acompaña por aquí es un amigo conocido y estamos a punto de llegar donde se encuentra Soriana a la intersección de Soriana bueno vamos a adelantarnos un poquito más para ver que banda de guerra es si no me equivoco es la banda de guerra Aguares aquí va el estandarte y 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 aquí están viendo nuestro trayecto Mucha gente vestida de la delita Sí, correctos de la banda de Jaguares Ya acompañándonos en el recorrido Sí, correctos de la banda de Jaguares Esta es la banda de Jaguares Aquí presentes, acompañando Deja ver, la banda de Jaguares Inazs Unipide 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 Ahí va nuestro amigo, va dormido, mírenlo. Banda de guerra, jaguares. Bueno, es parte de la novena en honor a nuestra Virgen de Guadalupe aquí en Cortázar y parte de la celebración también de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué pasó? ¿Qué dices, brother? ¿Cómo está? ¿Qué edad? Hola, buenas tardes. Miren. Vamos rumbo hacia la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Santa María, Madre de Dios, oiga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te salve, María, llena eres de gracia de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí miren, qué gran cantidad de gente, miren. Santa María, Madre de Dios, oiga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te salve, María, llena eres de gracia de Nuestra Señora de Guadalupe. Santa María, Madre de Dios, oiga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, es parte de la celebración en honor a Nuestra Señora de, a Nuestra Virgen de Guadalupe, por parte de la, adiós, por parte de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Cortazar, Guanajuato. Saludos y bendiciones, nos vemos en el siguiente video o en la siguiente transmisión.